El pollo se ha asado A buscar en Youtube No tengo Busco mi canal y... ¿Qué canal vienes? Pedro Guillermo ¿Has creado ahorita o tenías? No, desde hace tiempo Yo quiero crear ¿Cómo lo hago? ¿Entro a Youtube? Google Google, ahí creo Sí, creo el cuento A ver, aquí con la gente A ver, aquí con la gente ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!